Como sabes, hemos hecho un análisis muy concienzudo de todos los módulos que contiene el Ceneval. Hemos encontrado que el módulo 1, 4 y 5 son perfectamente claros en los conceptos y son los más fáciles, yo diría, de poder pasar. Sin embargo, en el caso de los módulos 2 y 3, existen muchísimos problemas por la cuestión de que los conceptos a veces no quedan claros. Este módulo 3 dice aplicación del comercio internacional en el ámbito empresarial. Cuando se habla del ámbito empresarial, no queda claro cuáles son las circunstancias en las cuales se trató de hacer este módulo. Sin embargo, trataré de explicarlas a grandes rasgos y decirte cuáles son las preguntas fuertes que vienen acá. Hay una tendencia interesante a hablar, por ejemplo, de las normas. Hay una tendencia interesante a hablar de administración. Como dice aquí Empresarial y la mayoría de las instituciones educativas de educación superior tienen administración dentro de sus planes de estudio, se hizo énfasis muy fuerte en administración de empresas. Nuevamente te quiero dar el índice, temas oficiales, temas importantes, fórmulas importantes, lo vamos a tocar a detalle. Y antes de comenzar con estos temas oficiales, quisiera invitarte a que sigas el curso. Es muy importante seguir tu participación en este curso, Pero además nos parece muy importante a que te motives porque ya casi estás a la mitad de tu proceso de estudio. Muy probablemente ya vayas por la mitad o empezando la tercera, cuarta, quinta semana de tus estudios. Y si es así, eres uno de los pocos alumnos que lo han hecho disciplinadamente y de la forma adecuada. Así es que hablemos de los dos temas, de los dos subtemas que vienen en este módulo 3. Primeramente, detección de oportunidades en la empresa. Nuevamente viene el mismo tema de oportunidades que me parece confunde mucho a los alumnos mediante el análisis permanente del entorno. Otra vez viene lo del entorno. Desgraciadamente, quien haya hecho este índice, pues no tenía muy claro cómo se tendría que hacer. Primero, revisar la política comercial del mercado meta. Aquí es un tanto complejo lo que se dijo porque se dijo mal. Aquí básicamente te van a pedir las normas. ¿Cuáles son las normas de otros países? Normas kosher, normas de Estados Unidos, algunas instituciones. Norma oficial mexicana, norma mexicana, ISO 9000, QS, normas europeas, etc. Identificar la necesidad de cumplir, ya lo comentamos. Revisar la dinámica del entorno del comercio exterior. Aquí valdría la pena hacer alguna revisión de las instituciones. Organización Mundial de Aduanas, Organización Mundial de Comercio. Revisa algunas estadísticas. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial para la Propiedad Industrial. También hay que saberlas en inglés porque seguramente nos las van a preguntar. Evaluar compromisos establecidos en los acuerdos internacionales suscritos por México. En este tema, cuando hablamos de los compromisos, tendríamos que sabernos muy bien los tratados. Aunque se vuelve a comentar en otro de los módulos, aquí sería importante distinguir entre los diversos tipos de acuerdos que se firman. Por ejemplo, los acuerdos de complementación económica, los APRIS y otro tipo de instrumentos que se utilizan. Yo lo que les recomiendo a los alumnos es que revisen en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde hay todo un catálogo para encontrar tratados y otros mecanismos de relaciones internacionales. Después dice proponer estrategias para incrementar la competitividad. Recomiendo que solamente se revise a grandes rasgos la parte de los libros que has tú estudiado sobre la competitividad. Posteriormente viene una segunda parte que es proceso administrativo en el comercio internacional. Y aquí lo que me parece muy, muy relevante es el libro de administración. Que tomes algún libro de administración, preferentemente de Charles Hill, donde definas varios conceptos. Nuevamente vienen conceptos en inglés. Downsizing, que es cuando se corren empleados para reducir los costos. Outsourcing. Hay muchos, empowerment. Hay muchos conceptos en administración que vienen en inglés. Es por ello que también tendrías que revisarlos. Entonces, en la parte primera no te puedo recomendar un libro en particular. Hay que revisar distintas cosas. Ahí tienes que revisar relaciones exteriores. Tienes que revisar las páginas de la Secretaría de Economía o Ministerios de Economía de los países más importantes del mundo. Sus instituciones. Saber cuáles son las instituciones de cada uno de los países que tienen que ver con el comercio exterior. Por ejemplo, no solo está ProMéxico, está Jetro en Japón, está el Departamento de Comercio en Estados Unidos. Y así sucesivamente en muchos países como ProChile o ProPerú, ProExport Colombia, etc. Y en la segunda parte que revises el libro de administración de Charles Hill. ¡Suscríbete al canal!